Cambiamos el tono de la información señores porque transportistas adquirieron kits para lograr la revocatoria de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas. En las próximas horas iniciarán con la recolección de firmas. Diversos transportistas en la ciudad de Chiclayo lograron adquirir el kit que busca revocar a la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas. El pedido de la revocatoria por lo que vivimos, los incumplimientos de campaña que ella tuvo, por ejemplo, el tema de transporte, ustedes mismos son testigos, mire lo que ha hecho ayer, ha cerrado el mercado y el caos que ha generado esta señora. Los transportistas indicaron sentirse indignados con la gestión de la actual administración municipal, dado a que no existe un mejoramiento en el tema del transporte y continúe el mal estado de las pistas en Chiclayo. Entonces, esa señora ya se volvió un elemento nocivo para la sociedad, o sea, de cada obras tiradas al abandono, los comerciantes, el desorden que hay ahí, ¿no? Entonces, no hemos visto ninguna mejora desde que entró, solamente ella lo que ella excusa, que esto viene de problemas anteriores. Se mostraron confiados en poder recolectar las firmas que busquen que origine la salida inminente de la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.